es que ya es el último el último hace 13 días hace 13 días que tú tú ves eso me gusta espera que ustedes están preparados están preparados de mentiras son tigres de mentiras de mentiras a mí ninguno me intimida como de mentiras un tigre de mentiras y yo le va sobre el peine lo vuelvo a bailar y ni digo ploplo plopo baila con los caquillos ploplo plopo baila con los caquillos el hombre vino a rafaguear estamos internacionales no estamos nadie tienen que adaptarse el más odiado del movimiento para su manga ahí ahí tú eres un pariguayo rodeado de tigres retirado te sientes protegido porque están armados estamos claro de ti tú si estás cobardado no me da fuerza que mi gente tiene los ojos pesados se te murió el valor ve llévale flores si tú me ves tiene que ponerla se supone no te desesperes vendrán tiempos mejores de tu mente la cábula pero conmigo no se te murió el valor ve llévale flores si tú me ves tiene que ponerla se supone no te desesperes vendrán tiempos mejores de tu mente la cábula ahí moca con todo el mundo te doy tiempo a ver dónde tú llegas para tener la prueba de tu falta y llegó en dos segundos con un peine del tamaño de atletocumbo no apunto mucho lo que se averigua un pie te tumbo vive tigres te sientes poderoso al lado de ellos son días no te vamos a topar mocosos pollo tu mujer de la casa la jaló por los cabellos y me metí una sana para darle huevo y me le di un yeyo me le di un yeyo me entiende oye como que dice ahora si se la vamos a picante vamos allá hay punto music se quitó de música y por tady variando inhalando un pana con su carrera en caminar llévelo suave no me lo estén atacando que esos cuartos ya lo están recuperando con el guato eres la libleta de la feria que hay que devolvá puede ser que te pegue si anda todo déjeme espérate 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 hot garbage no 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 esto esta caliente basura con el con el con el con el con el yo producción con que con que producción tengan cuidado como de de jugar poco el bro y vamos a hacer show el obvias le iba a tumbar y de todo vamos a esto otra oportunidad mientras tanto tu carrera está queda yo a la gente otra vergüenza te tiene que dar se te murió el valor me llévale flores si tú me ves tiene que ponerla se supone no te desesperes vendrán tiempos mejores ya tú mete la cabula pero conmigo no que no conozco no conozco no conozco no conozco no conozco no conozco no no conozco no es basura si tú me estás comparando eso con lo que acabamos de eso eso es basura el tan nivel hot gabbit bueno bueno ya dices mira es un galán de nueva york de verdad pero ya dices es un fact mira pongo a mira mira pon exactly pongo un empaquétalo yo te deje me estoy diciendo si te quiera me estoy diciendo 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 ¿cómo quieres que este lo que estoy diciendo ¿qué pasa?